¡Ey! ¿Qué pasa este abuelo? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Y a ver, os explico, ¿vale? Así rápidamente Ayer no hubo vídeo, lo sé, sé que aún no hubo vídeo de ayer Porque no era capaz de pasarme este nivel Native Fortress No, no era capaz de pasarme este nivel Guardar, no, 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 guardar no, voy a cargar esta partida Vale, sí, 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 quiero cargar esta partida Eh... os lo juro, no era capaz de pasarme este nivel Ahí veis que estaba con cuatro vidas, pero es que llegué a perder ¿Veis que tengo 15 vidas? Llegué a perder 45 minutos de grabación tengo de este nivel de mierda De verdad, la desesperación a la que yo llegué ayer fue increíble Increíble, es el último nivel de la maldita isla Y es que madre mía, vaya tela Voy a ir con la calma, con la tranquilidad Conozco el nivel prácticamente Entero Así que Espero, espero, espero De verdad Pasármelo Espero De verdad, pasármelo Vamos a empezar Vale, vosotros lo vais a estar viendo por primera vez Pero yo ya esto lo conozco a la perfección Eh... lógicamente No os iba a subir un vídeo en el que no me pasaba el nivel No tenía sentido, así que he preferido Preferí no subir vídeo ayer Y subiros hoy este vídeo Pasándomelo Pasándomelo o intentándolo al menos A ver, ojo cuidado con la batería Ojo cuidado con la batería A ver, vamos para atrás que no me dé la tortuga Voy a coger el cargador Y lo ponemos en un momento Por cierto, hoy me llega mi mando nuevo Hoy me llega, supuestamente mi mando nuevo Ya, ya lo veréis A ver Hola, señoras tortugas Bueno, habéis visto lo del caparazón Yo ya ni lo comento porque es que Lo he comentado tantas veces Repitiendo el vídeo Que es que... Doy por hecho que ya lo sabéis Si saltas encima de la tortuga Veis que se da la vuelta Y puedes después saltar más alto Si saltas sobre ella Vale Tenemos estos pinchos Y tenemos el fuego Tenemos el fuego Que aunque lo saltes por encima Y tú veas que no te da Te da, te mata Es increíble eso Vale Vamos a ir activando las plataformas estas Aquí tenemos más caras En este nivel solo tenemos Las de esta... Mujer o... No, a lo mejor no es La de esta marsupial No, es un marsupial Al igual que Crash Si, supongo A ver, vamos a coger todo esto Bueno, todo lo que podamos Tampoco hay que... Cogerlo todo, todo Cogemos el checkpoint, eso sí Y ojo, cuidado A ver, a ver La tortuga que se da la vuelta para allá Vale Saltamos para acá Vale Fuera esta Fuera esta Vale ¿Los complicados? Pues los del escudito Los del escudito Son bastante... Pesados, la verdad Son bastante, bastante Pesados Eh, no le he dado Pensaba que le había dado Vale, saltamos Yo creo que ha caído la plataforma perfectamente Ya empezamos Ya empezamos Eh... Yo creo que ha caído perfectamente la plataforma Pero nada Si dicen que no, pues no Si dicen que no, pues será que no Vale Saltamos aquí Vale Saltamos aquí El mono Fuera el mono Vale Saltamos aquí Y aquí tenemos al compañero del escudo Que es muy pesado Que es muy pesado Que este tío es muy cansino De verdad Fuera Vale, uno menos Vale, saltamos para acá Casi no llego, eh Casi no llego Vale Cuidado con esto Llegamos Vale, bien Poco a poco, eh Nuevo checkpoint Veis que hay muchos Checkpoints Y es completamente lógico Porque es que el nivel Es que el nivel de verdad Es lo más difícil que... Es más difícil hasta ahora Vaya No sé si habrá niveles más difíciles Pero vaya Eh... Wow Si me está costando este Que es el nivel más difícil De la primera isla No me quiero mirar El de la última Vale, pasamos para acá Estos pinchos Nada, los pasamos así Fáciles, vale Eh... Llega un momento un poco complicado Hay que saltar Vale Cagada 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 Porque he activado la TNT Pero bueno Voy a poder pillar una de las vidas Y... Si muero Que es probable Podría... Después es el checkpoint Uf Casi... Casi me la lía el mono Vale Eh... Esta es la parte fácil Esta es la parte fácil Vale Aquí cogemos esta cara Y nos vamos a la bonificación Vale Vale Es que... A ver La primera vez que lo intenté Lógicamente Estuve perdiendo muchas vidas En este comienzo Ahora que ya me lo conozco Aquí en el comienzo Apenas he perdido una No sé si... Si no me equivoco Así que Ahora voy bastante bien Pero los primeros intentos Lógicamente Estuve perdiendo muchas vidas Aquí en el comienzo Y... Y claro Llegaba... Llegaba mal después Vale Vamos a ir haciendo esto Vale Por aquí podemos pillar A un Aku Aku ahora Eh... Bueno Ahora lo vais a ver Y tenemos otra vez Que saltar Vale Saltamos Primero a este De aquí Saltamos a este Y de aquí Veis que tenemos Un Aku Aku aquí Que lo vamos a pillar Lógicamente Vale Aquí arriba tenemos Un nuevo checkpoint Vale Aquí ya empieza lo chungo Aquí ya empieza lo chungo Aquí ya es donde Empiezo a perder Un montón de vidas Y donde se empieza a liar Vamos a ir con la calma Con la tranquilidad Vale Veis esto de aquí, ¿no? Está el fuego Pero es que Aquí está El del escudito Y el del escudito Lógicamente Joder Me he caído solo Tío Con el del... El del escudito Te lanza contra el fuego Y lógicamente Al lanzarte contra el fuego Te mata Y ahí Es donde empiezas a perder Vidas y vidas Y vidas y vidas Con el del escudito Porque es que El del escudito Es Lo más pesado Que yo he visto En mi vida De verdad Ahí por casualidad No estaba activado Vale, bien El del escudo Qitarlo De en medio Cuanto antes Vale Vale Saltamos aquí Saltamos aquí Vale Cuando pasen los dos Vale, perfecto Esperamos esto Esperamos esto Y ahora cuando baje Vale Y ahora ¡No! Tío Joder Teníamos ahí el checkpoint Teníamos ahí el checkpoint Ahora vamos a ir cogiendo fruta de aquí Esto es importante cogerlo ¿Y para qué? Pues porque Además de romper una caja Vale ¿Veis? El del escudo no es difícil de quitar Pero Es complicado, tío Eso que yo he hecho ahora No sale siempre Vale Tenemos que esperar A que suban los dos troncos Bueno No sé si hay que esperar necesariamente Pero yo suelo esperar A que suban los dos a la vez Vale Ahora van a subir los dos a la vez ¿Verdad? ¡Qué mal he saltado, tío! ¡Qué mal he saltado! Estoy Estoy muy tenso, tío Con el del escudo De verdad El del escudo ¡Uf! El del escudito, tío Es Muy Pesado Vale Vale Más o menos Bueno, y sin el mal Más o menos Joder Lo hemos hecho bien Vale Saltamos aquí Vale Suben los dos a la vez Perfecto Llegamos aquí Me vendría muy bien Tener a Kuwaku Me vendría muy bien Tener a Kuwaku Vale Fuera esto Y ahora vamos allá ¡Sí! ¡Sí! Vale, checkpoint Checkpoint Y ahora Vale Hasta aquí Hasta aquí He llegado De hecho No sé si he llegado Incluso a otro checkpoint Más adelante Mierda Joder No he llegado a la plataforma Vale Por lo menos aquí No hay gente con escudito Tocando los huevos A ver El fuego ese que salga Que se esconda Pasamos para acá Fuera al mono Esto lo podemos saltar ya también Esto Vale Vale Y aquí Vale ¡Uf! Ahí en esa planta Esa planta de mierda Sí, sí, sí Esa planta de mierda Me ha jodido muchísimas veces Muchísimas veces Dos vidas Qué bien Qué bueno eso Vale Vamos a esperar Vamos con la calma Con la calma Con la tranquilidad Vale A ver, a ver Vamos a esperar el fuego Vamos a esperar el fuego Necesito un checkpoint ya, eh Necesito un checkpoint ya No me jodas ¿Cómo hago eso? Este ¿Te da tiempo de saltar En los tres Sin que te dé el fuego? Guau, 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 guau Hay que calmarse, eh Hay que calmarse Este nivel Es chungo Es muy chungo Casi no llego Vale A ver Con la calma Con la tranquilidad Vale El fuego Vamos a esperar el fuego No, tío No, el fuego todavía no había salido No me jodas El fuego todavía no había salido Tío No me jodas Vamos Ya veis que por lo menos No hay gente con el escudito aquí Uf, casi No, tío ¿Veis? Hay que saltar Ahí yo lo que hago Es darle al Al giro Pero no hay que darle al giro Hay que saltar Acercarse y darle al giro Y por eso Había caído tantas veces yo ahí Con la planta esa de mierda Uf, casi Otra vez, tío Es que parece que llegas Es que parece que llegas Pero no, tienes que saltar Tienes que saltar, tío Me cago en todo, tío La planta esa de mierda Que la he pasado tan de fácil Y me está tocando los huevos ahora Vale, vamos Vale, vamos Vale Vale, a ver Pasa esto Venga Vamos a pillar esto Que es fruta de estas Y tío, yo creo Aquí, aquí, aquí ¿Veis? Aquí, aquí hay un checkpoint, tío Debería haber un checkpoint Joder Es que, no me jodas Vale Ahora viene el chungo ¡No! ¡Tío! Es que no has saltado Por el fuego de mierda, tío Pero no llegas Yo creo que no te da tiempo Yo creo que tienes que saltar Del primero al tercero Yo creo que tienes que saltar Del primero al tercero Si no, no llegas, eh Es que no me jodas, tío No me jodas Anda, tío Me he dado yo ahora Con la mierda esa Que era fácil Vale, fuera esto Estoy un poco tenso Supongo que vos habéis dado cuenta Y estoy más callado por eso Vale, aquí me da tiempo de pasar Quitamos esto Venga Ahora llega El momento ¡No llegas, tío! ¡No llegas! Del primero al tercero No llegas en la vida Del primero al tercero No llegas en la vida A ver, a ver, a ver Antes era porque estaba fallando Pero es que ahora mismo No sé cómo se hace Ahora mismo En este momento No sé cómo se hace Anda, tío Me vuelvo a dar con esta mierda Sigo sin saber cómo se hace Vaya Voy a llegar otra vez aquí Y no sé qué voy a hacer La verdad Vale, podemos pasar por... ¡No, no, 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 tío! ¡No, no, no! He llegado No me jodas Llegaba fácil Llegaba fácil, eh Ahí llegaba fácil, tío No me jodas Me tengo... Tío, 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 tío A ver Vamos a ir Tranquilos En calma Madre En serio, tío Me he pasado por un poco Porque ha chocado con eso Vale, me están dando ya La QAQ chetado El doble escudo, digamos Y diréis, ¿por qué? Pues porque he perdido Muchísimas vidas aquí Vale, corre Vale ¡Oh, checkpoint! Me ponen esto como checkpoint Vale, ¿qué pasa? Que cuanto más vidas pierdes Más fácil te lo pones, ¿no? Es lo que parece, al menos Gracias por ponerme un checkpoint ahí Aunque checkpoint yo lo pondría un poco más Un poco más lejos, ¿no? Un poco más Aquí, por ejemplo Aquí, por ejemplo, pondría un checkpoint Justo antes de hacer este salto Es que, es que veis Es que con el fuego Es que con el fuego Es que con el fuego Pierdes la vida Pierdes la vida No sé cómo se hace Ah, y no me dan ahora Ah, claro Vale Parece que te dan al acuacuchetado Cuando Bueno, te van dando al acuacu Así porque sí Cuando te quedas pillado En un checkpoint Eh No sé qué hay que hacer aquí No sé qué hay que hacer aquí Tío ¿Qué mierda hay que hacer aquí, tío? A ver eso Que salga el fuego Al segundo No llego saltando Ni de coña Es que No te da tiempo No te da tiempo, tío Es que no me jodas Es que no te da tiempo Me quedan tres vidas de mierda, eh Y ahora me paso, tío Ahora me paso Ahora me paso Vale, creo que sé cómo hacerlo Hay que ir justo cuando el fuego Se esté quitando Cuando el fuego se esté quitando O cuando esté el fuego Todavía ahí Hay que ir Hay que saltar ¿Veis? Ahora Oh Madre mía Gracias La verdad Eh El sufrimiento es real Madre mía Es que estoy Estoy Bastante nervioso No, 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 tío Otra vez para abajo no, tío Joder Esta mierda, tío Podría durar un poco más También te lo digo Y me vuelvo a caer Nada, voy a esperar Voy a esperar Porque se va a volver a quitar todo Y voy a caer otra vez Vale Vamos subiendo Poco a poco Vamos poniéndolo todo Madre mía Cuatro vidas Cuatro vidas me dan Dádmelas Dádmelas Gracias Y ahora vamos para acá A ver Vale, saltamos para acá Uno Dos Tres Cuatro Y esto estaba por aquí más o menos Sí Perfecto Vale Esto está aquí Y es el final del nivel Es el final del nivel Me la he pegado Me da igual pegármela Me da igual pegármela Me he pasado el nivel Me he pasado el nivel Me da igual pegármela Bueno, a ver, a ver, a ver No voy a cantar victoria A ver si me voy a matar yo ahora Solo haciendo el tonto Yo creo que ya no me puedo matar De ninguna forma Pero bueno Madre mía Qué sufrimiento De verdad Qué sufrimiento Es que si sumamos Los 45 minutos A los 16 Que van de este vídeo Pues Hacen una hora Es que hacen una hora Vete ya Vete ya de aquí Por favor Necesito agua Qué sufrimiento De verdad O mejoro mi nivel Jugando a este juego O voy a tener un problema O voy a tener un problema grave Cargando islas Wumpa Supuestamente es el último nivel De la isla Así que no sé Qué va a pasar ahora Pero vaya Yo creo que Me toca descansar un poco Vale Me toca descansar un poco De crash Madre mía Madre mía Menos mal que deje de jugar ayer Porque si Si llego a seguir jugando ayer Madre mía Llegamos a la nueva isla Up the creek Yo creo que ya Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Sé que he estado haciendo Dos niveles por episodio A ver Tiempo 255 Es el tiempo Va a hacer 255 Aquí Que no sé En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Vaya sufrimiento De nivel Que igual yo soy muy malo Pues puede ser No he dicho que no En ningún momento Pero Pero vaya 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 tela con el nivel En fin Espero que os haya gustado Como he dicho Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Si queréis que lo suba más seguido Y todo eso Pues nada Dejadme un comentario Un like Lo que sea Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós